Alfredo Adame no duró muchos días sin novia, y reveló que ya trae una nueva y es mucho menor que él. En entrevista para Ventaneando, Adame dijo que apenas comenzó a salir con la modelo rusa, y confesó que ella tiene 27 años, si no pudo con la de 50, imagínate si voy a poder, dijo en tono de broma Adame sobre María, como se llama su nueva conquista. Aseguró que la conoció en los eventos de Fórmula 1 en la Ciudad de México, dijo que la modelo fue quien comenzó el cortejo. Y apenas el domingo pasado fueron a comer. Sobre su ex Susan Quintana comentó que hubiera podido haber reconciliación, pero tras las declaraciones sobre su olvideos sigue leyendo, baja de su auto y se avienta. El distribuidor Vial Juan Pablo II bebé de 5 meses es brutalmente asesinada en ritual satánico vive tragedia Mateo Figoli, ex de León, asesinaron a su primo, quienes si deben ir de Club León para el siguiente torneo. Huachicol afecta el León a basto de gasolina.